de la Junta de Aviación Civil. Hay un anuncio importante en relación con nuevos vuelos desde Orlando hasta Santo Domingo, en este caso creo que a Punta Cana. Buenos días, Martín Piantini, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, Martín Poso, para mí es un placer para ti, doña Consuelo, y todo el elenco que te acompaña ahí en Orlando, incluyendo al excelentísimo cónsul a Olimatos. Gracias, gracias, Martín. Entonces, cuéntanos la noticia de que tenemos nuevos vuelos desde Orlando. Sí, claro que sí. Primero debo hacer como un introito. Desde que nosotros llegamos a la Junta de Aviación Civil, nos propusimos y sabíamos que la manera más fácil de bajar precios a los tickets era la conectividad y la frecuencia de las mismas. Salimos al mundo a buscar aviones, a buscar rutas, a conversar con las mismas aéreas. Bueno, en el día de ayer JetBlue nos anuncia, nos solicita a través de la Junta de Aviación Civil en dos nuevas rutas. Una es de Orlando a Santiago de los Caballeros y otra es de Orlando a Punta Cana. Ok. Lo que indica esto, que para los dominicanos, Orlando, que es una petición que de que llegó Luis Marto no había hecho, de que tratáramos de conseguir un vuelo por la cantidad de dominicanos. Bueno, ahí está. Estamos cumpliendo con esto. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero decir algo. ¿A partir de cuándo estarían esos vuelos, Martín? Bueno, mira, nosotros estaremos conociendo esto en el pleno el próximo miércoles y automáticamente lo conozcamos, le notificamos a la línea aérea y ya a partir de ese momento ellos pueden volar. Ellos dirán en el momento que van a volar, pero normalmente cuando las líneas aéreas solicitan esto es para volarlo prácticamente inmediato. Qué bueno. ¿Usted iba a agregar algo finalmente? Sí, exacto. Pero hay, sí, antes de agregar esto, decir lo siguiente. Sí. Esto no es un vuelo especial. No es un vuelo charter. Ok. Esto es un cambio al permiso de operaciones que ellos tienen, significa que es un vuelo permanente que ellos van a tener. Regular, vuelos regulares. De Orlando a Punta Cana. Vuelos regulares. Muy bueno. Sí. Bueno. Entre otras cosas, yo quiero decir algo, mire. Desde que nosotros llegamos ahí, nosotros hemos tenido 35,971 solicitudes de vuelo charter. De los cuales 18,959 son inclusivas de carga. Importante es importante este tema. Y 17,019 de transporte de pasajeros y combinados. Estamos hablando que hemos movilizado 31,600, más de 31,600 pasajeros movilizados a entrada y salida. Y otra cosa importante que quiero decir, durante el periodo de agosto al 20, o sea, cuando nosotros entramos a la Junta de Aviación Civil, en febrero realizaron operaciones aéreas desde y hacia República Dominicana, un total de 533 aerolíneas entre nacionales, incluyendo 463 vuelos regulares, 463 vuelos charters, asimismo certificación de dos nuevas líneas aéreas nacionales. Otra cosa que debemos decir, que juntamente con esos vuelos o rutas nuevas, desde que nosotros llegamos ahí, nosotros tenemos 64 nuevas rutas con distintos destinos. Señores, 64 rutas en tres años, en muchas rutas. Así es, así es, así es. Usted va a tener que ir por allá, por sola, allá en la capital. Así es, así es. Gracias, gracias al doctor Marte Piantini. Ay, sí, gracias. Entonces, vamos a coordinar para que... Gracias a ustedes. Ese le encomienda el presidente de la República. Y nosotros no podíamos quedar mal. Es verdad. Ok. Lo sabemos. Bueno, pues gracias al doctor Marte Piantini, que es el presidente de la Junta de Aviación Civil. Gracias, doctor. Gracias. Lo esperaba. Gracias. 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 Gracias.